Nuestra paciente de 74 años con un poquito de sobrepeso empezó una rutina de ejercicio y apareció este dolor compatible con una tendinitis de la pata de ganso. Entonces vamos a colocarle una infiltración de quenacor, que es acetonido de tramsinolona con cifarcalina. Después de la infiltración colocamos un energético tomado junto con un protector gástrico o también una crema energética y dejamos hielo local. Usualmente después de la infiltración se resuelve rápidamente el dolor. Yo no podía caminar, pero vea. ¡Gracias!